Hola a todas y todos, soy Sede Galirriumar y os doy la bienvenida a mi canalet. Hoy en el canalet toca vídeo Linuxero. Esto que estáis viendo es mi vieja torre marca Mountain, una empresa que se dedicaba o se dedica aún a montar ordenadores bajo demanda o bien modificando el catálogo que ya tiene a gusto del consumidor como pude hacer perfectamente Slimbook. Esto pues es lo que encontré ahora sus más de 10 años y francamente me ha funcionado muy bien. Dicho esto, aquí veis que ya tengo preparada una memoria USB y en ella está preparado para el arranque de Live de Linux Mint. ¿Y por qué Linux Mint? Pues eso, por lo que os decía, esta torre tiene muchos años. Creo que con Linux Mint, si no voy errado, tiene el kernel 5.4 que es el que utiliza Ubuntu, en la cual está basada, 20.04 LTS y por temas de antigüedad yo creo que va a ser el kernel que le va a ir muy bien. Estoy yendo lentamente porque la Webcam pues si la meneo mucho se vuelve loca. Aquí estáis viendo que estoy capturando a través de la monitorización pequeñita que tenéis abajo a la derecha, estoy monitorizando todo el proceso que vamos a ver de instalación de Linux Mint. Ahora mismo estoy con lo que es el sistema boot o arranque de esta máquina, con lo cual pues hay una serie de discos y entre ellos pues tenemos la memoria esta que la estaréis viendo mejor a través de OBS. ¿Por qué estoy capturando esto? Pues muy fácil, la única manera de ver todo el proceso es o virtualizas la instalación de tu distro o utilizas la capturadora de vídeo al uso que tengas. Yo en este caso y como otras personas tengo la famosa Slimbook, por ahí la tengo atada, ya la tengo fija, porque si tengo ganas de hacer algún distro hopping, que no es tampoco mi caso, pero si se puede, se hace, pues ya lo tengo todo preparado. Aquí estáis viendo a través de este cable USB que viene de la capturadora, estamos pillando los datos, lo tenemos configurado OBS aquí y OBS pues se encarga ya de hacernos toda la grabación. Ahora lo que voy a hacer yo es quitar la cámara webcam para ver ya todo el proceso y no hace falta seguir ocupando más pantalla. Esto lo quito, ya tenemos ahora toda la pantalla para nosotros, tampoco hace falta que veáis mi gusto parlante, además hoy no me he afeitado los bigotes, ya lo sabéis para un otro vídeo que se me ha colado la cara bigotuda y en fin, ahora yo podría hacer lo siguiente, es irme aquí a... voy bajando, ¿ves? Y aquí tenemos Kingston Data Traveller y hacer que entre directamente, pero ya que estamos, vamos a ver qué setup tiene esta máquina y aquí podéis ver que es un ASUS, UEFI BIOS, ya para la época pues se veía bastante modernita, podías poner en modo normal, bueno, normal es como está ahora, aquí en plan ahorro de energía, o aquí pues quemar la CPU. Nunca lo he probado, hasta aquí no he llegado y francamente ahorro de energía tampoco lo he visto necesario. aquí podemos ver que la CPU ahora está, si esto no engaña, a unos 42 grados. Hace tiempo que le cambié la pasta térmica e hice un estrupicio con los soportes del ventilador. Estaban muy requemados y petaron, pero en fin. Lo solucionamos con tornillos de nylon y eso es otra historia que daría para otro vídeo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un Windows Boot Manager que no nos interesa, pero vamos a dejarlo. Tenemos aquí un residuo de Ubuntu que también lo probé, pero no me fue nada bien. No sé por qué me dejó un segundo residuo. Y aquí tenemos el UEFI del Kingston Data Traveller, o sea la memoria USB que nos ocupa y lo que voy a hacer es ponerla aquí al principio, salir, guardar cambios y reiniciar. Repito, esta es la grandeza de capturar la salida de vídeo, en ese caso HDMI al monitor. Usarlo como datos a través de la capturadora a tu OBS y así te ahorras virtualizar nada y podemos ver todos el proceso. A ver, no me enrollo más, le doy a la tecla aquí al Enter y que se nos vaya cargando la parte Live de Linux Mint. Mientras va cargando, yo ya estoy viendo la redondita con la LM famosa, aquí la estamos viendo también. Se ve que hay cierto delay respecto al monitor y OBS. Tampoco el monitor mío no es para hacer estos trabajos multimedia. Bien, el características campanitas de Linux Mint y ya francamente pues le damos aquí. Mira, acaba de detectar la impresora que estaba instalada ya de por sí. No sé si hay esta impresora vieja que tengo por aquí arriba, no sé si lo ha captado antes la cámara web. Vamos a ver. Ya le he dado y ahora nos vamos a español, continuar. Como tengo ciertos documentos a editar en catalán, yo le tengo que poner la versión esta de español, que es España con la L con el punto medio. Continuamos. Instalamos los códex multimedia. No sé si nos va a dar problemas la tarjeta gráfica Nvidia, una GTX 600 si no recuerdo mal y si no parecida. Ya lo veremos si es que no nos da problemas cuando tengamos esto instalado. Y bien, aquí ahora vendría la parte que enseguida nos va a aparecer en que pretendía yo automatizar la instalación de Linux, es decir, no complicarme la vida con las particiones. Veis, aquí lo tenemos ya a la vista. ¿Qué pasa si instalo tal cual? Sencillamente el instalador va a buscar el poco espacio libre que quede en el disco donde está instalado Windows con su Google Manager. Y es un disco ya muy antiguo, muy atrotinado, muy lleno. Entonces no tengo más remedio que irme por las particiones manuales. Y aquí vais a ver cómo sufre el neófito en la materia de turno, o sea, yo mismo. Tenemos que coger este volumen que aparentemente estaba totalmente vacío. Al menos así me aseguré antes de ponerlo en la máquina mediante un cable USB SATA. Y dejamos con G-Parter el disco bastante limpio. En fin, vamos a crear las primeras particiones. Y lo primero que tenemos que crear es la partición boot EFI, tal como hemos visto en la BIOS del sistema, que es una EFI o UEFI. Yo por mi parte y según las chuletas que tengo y mirando lo que han hecho los maestros antes que yo, parece ser que con unos 300 megas ya vale. Es bastante y más que suficiente. Evidentemente, pues como estamos viendo aquí, pues es una partición primaria. Tiene que estar siempre marcado al principio de este espacio. Y bien, ya la tenemos. Vamos a ir hacia abajo a buscar el SDC, que es el que estamos haciendo. Y como veis, ya tenemos casi 300 megas ocupados como una partición EFI. Y ahora vamos a buscar la RUT. La RUT yo creo que con unos... Vamos a darle unos 100 gigas. Vamos a ver qué pasa. Bien, no sé si lo habéis notado, pero me ha hecho una cosa rara OBS y aquí tenemos un salto. Espero que a la hora de editar no tengamos problemas porque creo que tendré que juntar dos vídeos. Cuando quería hacerlo todo de una sola tacada y sin editar. Bueno, como decíamos, aquí tenemos que hacer la partición RUT. Y yo creo que si le damos... Vamos a ver que no me haya equivocado. Uno, dos, tres... Sí, exacto. Aquí sobra un cero. No, lo teníamos bien. No, lo teníamos bien. 100.000, exactamente. Y viene a ser los 100 gigas. Entonces, aquí... Vamos a poner que es la RUT. A ver si la tenemos por aquí. Ah, bueno. El punto de montaje es este. Ok. Perfecto. Bien. Seguimos teniendo... Todo este espacio libre. Aquí ya no se detecta y aquí es donde le voy a dar ya la home. Y así si pasa algo y me cargo el tema... Cuando esté funcionando, evidentemente, no ahora. Ahora lo único que puedo hacer es... Es equivocarme un montón de veces y lo volveríamos a repetir. Creo que ya lo tenemos. Y bien. Disfrido de la carga ordenada entre... Vale. Instalar ahora. Se escribirán estos discos. Entonces, en el SDC... Tenemos... Con el sistema partición X4... Bien. Tenemos un lado de 3. Y como veis, he obviado la SWAP. No creo que haga falta SWAP en un ordenador de 10... 16 GB de RAM, como habíamos dicho. En todo caso, uno de los temas en que estoy ahora mirando es... Mirando tutoriales de... Como digo, de los maestros, de los que saben más que yo. A ver qué es la ZRAM. Y por qué puede interesar en cierto momento... Instalarla en lugar de una partición SWAP de intercambio. Aquí, supongo que saldrá todo... Aquí, como soy Sedega. De Río Mar. Este será el nombre. Nombre usuario. Esto de aquí lo vamos a dejar. Y la contraseña, pues... Espero que salgan todo... De puntitos, como debería ser. Y aquí vamos a ponerla idéntico también. Vamos a hacer que solicite mi contraseña de la sesión, porque así se va a quedar este ordenador si no hacemos las cosas mal. Bien. Ya empieza la instalación en máquina real. Vuelvo a repetir. Estoy en una zona con un internet bastante, entre comillas, rural. Es el famoso sistema en que tu router, de hecho, es un router antena, que está encima de un mástil del tejado, del terrado de tu casa. Y a partir de aquí, pues, lo alimentas a través del mismo cable ethernet. Y los datos que bajan los tienes que poner en un router puente. Y a partir de allí ya puedes crearte lo que es la wifi. Ya digo, si pega otro salto es que voy a obviarlo o bien voy a hacer el sistema de acelerar la imagen. Me lo estoy pensando, pero de momento no voy a cortar nada. De momento entiendo que los ficheros que está descargando, como podía ser de otra manera, es de la propia memoria USB. Supongo que llegaremos en su momento a la réplica de la red, etcétera, etcétera. Intuyo que no he tenido ningún error, que no he dejado el boot EFI con poquitos megabytes. Pero yo creo que con 300 va más que sobrado. Después una root en que nada más pienso instalar lo que sería el sistema, pues, el secuenciador Ardor. Lógicamente algunos programas para escuchar y ver vídeo. Si veo que puedo recuperar este ordenador para editar vídeo, pues como no, el Cadent Live tendrá también su espacio dentro de estos 100 gigabytes. Y al haber independizado la home, ya digo, si hago algún estropicio, la próxima vez que ponga, instale un Linux Mint. O otro sistema operativo, con decirle que la home no me la formatee, siempre va a quedar allí. Aunque tampoco soy de dejar las cosas en un disco duro y ahí se quedan. Siempre saco copia de seguridad, evidentemente, de esta foto, de este vídeo, de este fichero, etcétera. Que por lo que sea hay que conservar como oro en paño. Voy a callarme un poco y aquí, a partir de aquí, pues, ya digo, cortaré porque esto se va, se está haciendo evidentemente largo. Ahora estoy apretando el botón de tener grabación de OBS y ahí se va a cortar. Hasta aquí hemos llegado, os he obviado un buen chorro y bastante lento por lo que concernía Internet. No por la instalación que la he notado muchísimo más rápida que, por ejemplo, un Ubuntu. Vamos a ver, entonces ahora vamos a reiniciar. Lógicamente no vamos a perder ni la grabación, ni la locución, ni nada. Porque os recuerdo que estamos bajo la capturadora Slimbook. Que estamos capturando toda la señal HDMI de la torre. Que habéis visto al principio y que estamos o pretendemos instalar Linux Mint. Reiniciamos. Bien, ahora es cuando nos pide que tenemos que quitar el dispositivo. Lo he quitado. Y ahora le confirmo con Enter. Y ahora a ver si lo hemos hecho bien y no he pegado la gran cantada del siglo. Que tenemos aquí. Me ha respetado el Boot Manager de Windows. Cosa que no vamos a entrar para nada. Otras opciones que tiene este menú Group. Y vamos a ver si nos arranca Linux Mint. Bien. Y no nos da problemas la famosa NVIDIA. Perfecto. Sedega de Riomar. Se le requiere la contraseña. Vamos allá. Además tengo el micro por medio y le acabo de dar un golpe. No sé si lo habéis escuchado. Y bien. Bienvenido a Linux Mint. De momento no vamos a hacer nada más aquí. Solamente si no recuerdo mal. A ver dónde teníamos. Yo digo Linux Mint hace como un par de años que no lo he utilizado. Y lo tuve más de seis meses en este famoso portátil que ahora tengo de Vian 11. A ver. Al menos tenemos discos aquí. Bien. Perfecto. Esto es lo que me interesaba. De momento tampoco os voy a dar la paliza de mi configuración, personalización. Si me gusta el modo oscuro ya os haré una pequeña review en todo caso. Bien. ¿Qué tenemos por aquí? Pues por ejemplo aquí tenemos el disco de un terabyte. Como hemos visto antes que es una partición NTFS. Aquí es donde donde tengo todo el material de mi creación. Músicas, pruebas, maquetas, restos de mis antiguos vídeos cuando podía editar vídeo con esta máquina. Aquí en este Kingston. Ya me pasó en otra review. Aquí los Kingston suelen dar esta temperatura. Ya me di cuenta en otro ordenador también. Por lo tanto no creo que sea cosa ni del disco ni de la máquina. Porque aparte que este disco siempre ha estado aquí. Que tenemos aquí la partición de Linux Mint. Que ha ido a parar pues lógicamente en el SDC. Este es un Western Digital como estáis viendo aquí. En cambio sí que nos marca una temperatura muy correcta. El sistema de archivos. El sistema de archivos. 100 GB. Que para instalar un hardware. Para instalar un CAD en Live. Me imagino que aquí ha ido a parar ya. Aunque lo llevaba el instalador. El libre office. Aquí ha quedado. Aunque ya digo. El libre office y todo eso lo hago más servir en el día a día. Para mis correos y mis cosas. En el portátil. En que estamos capturando ahora con OBS. Todo esto. Podría también hacer un corte. Instalar OBS aquí. Pero no os quiero molestar más. Ni haceros perder el tiempo. Está funcionando perfectamente. No tenemos partición SAP. Y quedan 400 GB. Solo para la home. Como con Gpartner. Podemos alterar la. El tamaño de las particiones. Ya me plantearé. Si le doy más a lo que es a la root. En su momento. Ya veremos. De momento. Nada más. No sé si haceros una pequeña prueba. Porque ya digo. No voy aquí a haceros perder el tiempo. En personalizaciones. Esto sería motivo de una review ya. Más extensa. Antes de despedirme. Última prueba. Vamos a hacerle un reinicio. A ver qué pasa. No me canso de repetir. Que es una maravilla. No estar en máquina virtual. Estáis viendo lo mismo. Que estoy viendo yo. Y ahora vamos a ver. Si arranca la bestia parda. Bien. Al momento. Vaya. Parece que. Parece que. Se han dado cuenta. De que. Estoy en río mar. Y por aquí. Por este delta del Ebro. Estamos rodeados. De flamencos. En fin. Muchísimas gracias. Por ver este vídeo. Y sobre todo. Sed felices. Y hasta pronto. En fin. 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 Gracias.